No se sabe qué es, los infectólogos están investigando, no se sabe si es un virus o una bacteria, pero ya hay una muerte. Hay una muerte, hay otras cinco personas que han tenido un diagnóstico similar o síntomas similares y cuatro que se encuentran internadas en grave estado. Estamos hablando de una enfermedad todavía no identificada en la provincia de Tucumán. Todos los casos se han dado en una clínica privada de San Miguel de Tucumán. Hay mucha preocupación, pero también mucha cautela en torno a esta enfermedad que reiteramos. No ha sido identificada, pero hay estudios que están en marcha de mayor sensibilidad para tratar de determinar si se trata de algo conocido o no. Esto decía el ministro de Salud de Tucumán esta mañana en una conferencia de prensa donde habló de este tema. Son pacientes que están con un cuadro respiratorio, una asistencia respiratoria mecánica. El origen etiológico no lo tenemos, está en estudio. Sabemos lo que no tienen, no tienen COVID, no tienen gripe. Hay estudios que nosotros hicimos de leptospirosis, de jantavirus, que hemos pedido en las muestras que hemos enviado a Marbran con pruebas más sensibles. Ustedes saben que en todo estudio hay pruebas que son sensibles, que son de menor complejidad y pruebas que son más complejas, que lo hacen laboratorios como el del Instituto Marbran y del Pergamino. Así que, y eso nosotros lo estamos pidiendo y seguramente vamos a investigar otras causas. Vamos a investigar cuando dos pacientes que tienen una relación laboral con el sanatorio privado, de pronto coincide que son pacientes con neumonía bilateral y que no encontramos la causa. Entonces, cuando comenzamos a buscar a ver qué otro paciente hay, justo coincide con la comunicación del sanatorio hacia epidemiología y encontramos los otros cuatro pacientes que tienen en común esa vinculación laboral o de cercanía con el sanatorio. O sea, existe, por eso hablamos de un brote, porque si no hablaríamos de una situación epidémica o de epidemia. Este es un brote localizado que tienen en común ese vínculo o laboral o de cercanía por el sanatorio en sí. El ministro lo aclara bien, es un brote. Es un brote que se ha dado en una institución de salud que es privada, que en este momento se encuentra aislada, se han resentido todas las actividades para tratar de evitar, bueno, otras situaciones mientras se avanza en la investigación. Lo cierto es que no se han registrado casos por contactos estrechos, solo hasta ahora estos seis casos que han sido identificados, todos han sido cuadros respiratorios que avanzan rápidamente a neumonías bilaterales. Pero hemos resumido algunos de los puntos importantes de lo que hay que saber sobre esta enfermedad todavía no identificada. Hay que decir que un médico murió y otras cinco personas se encuentran graves, que no hay casos por contacto estrecho en nuevos internados, que ataca fuertemente las vías respiratorias y deriva en cuadros graves de neumonías bilaterales. Ataca fuertemente las vías respiratorias, pero no se transmite por vías respiratorias. Exactamente. Por ahora, al no haber contactos estrechos, casos derivados de contactos estrechos, se supone que o no tiene alta contagiosidad o no se da por contactos con personas contagiadas. Fue calificada como agresiva por la evolución rápida que tiene la enfermedad hacia los cuadros graves. Aún no pudieron determinar si se trata de una bacteria o de un virus. Sí han descartado, lo decía el ministro de Salud, COVID, gripe, distintos tipos de gripe, influenza A y B, jantavirus, también leptospirosis y otros patógenos, otras enfermedades derivadas de patógenos. Y como otro de los puntos importantes es que se está investigando posibles causas tóxicas, entre comillas, o ambientales que tienen que ver con el agua como vector o, por ejemplo, los aires acondicionados. En ese sentido se está orientando la investigación. Las autoridades dicen que no hay que entrar a un estado de psicosis o de paranoia, que se está trabajando, que el brote ha sido hasta ahora identificado y cercado en esa institución. Pero claro, mientras se espera la llegada de los estudios complementarios que han sido enviados al Instituto Malbrán, en Tucumán reina la incertidumbre.